¡Hola chicas! Bienvenidas un día más. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo este look. Está inspirado en una foto que me envió una de vosotras por mis redes sociales de un look de Blanca Suárez que os voy a dejar por aquí. La verdad es que cuando vi el look me gustó muchísimo. En general me suele gustar bastante como maquillan a Blanca Suárez. Pero en concreto este look me parece muy fácil de realizar y además muy vistoso. Creo que además combina con cualquier tipo de ojo y con cualquier look. Además este tipo de tonalidades creo que son perfectas para esta época del año. En este vídeo voy a retomar la paleta Naked 2 porque sé que muchas de vosotras la tenéis y siempre me pedís que la saquen en los vídeos. Pues nada, ¡vamos a empezar! Voy a comenzar preparando mi párpado con el Paint Pot Soft Ocre de MAC. Lo voy a aplicar por todo el párpado móvil y fijo con la brocha Pro 15 de Burlesque. Y de esta forma lo que voy a conseguir es igualar el color del párpado ya que yo lo tengo un poco pigmentado. Ahora voy a utilizar el tono Foxy con la brocha 217 de MAC. Lo voy a aplicar bajo el arco de la ceja y voy a ir bajándolo hasta la cuenca. Ahora voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Snake Bite. Y con una brocha planita para aplicar producto, en este caso la 239 de MAC, lo voy a ir aplicando por todo el párpado móvil desde la raíz de las pestañas. Poco a poco sin miedo a aplicar cantidad de sombra porque a medida que vayamos poniendo más producto vamos a conseguir que se quede mucho más intenso y además que nos dure más. Lo voy a aplicar justo hasta donde cuando abre el ojo no se ve nada. Cuando llegamos a este punto entonces voy a hacer que se vea pero muy poquito. ¿Veis? Que suba este poquito nada más. Voy a coger la brocha Pro 55 de Burlesque que es bastante gordita y para difuminar. Y voy a eliminar posibles cortes. Únicamente paso la brocha de lado a lado pero no por todo el producto que acabo de aplicar sino únicamente por el borde. Ahora con esta sombra cálida y con brillo de aquí que se llama Chopper, con la misma brocha lo voy a aplicar como si fuera una transición porque ella lo lleva muy cálida la transición. Me lo voy a llevar bastante hacia adentro. Y con una brocha limpia, la 217 de MAC, voy a limpiar posibles cortes y volver a aplicar la sombrita clara Foxy que habíamos aplicado anteriormente. Ahora con esta sombra oscura de aquí que se llama Buster, con una brocha biselada de Benefit voy a dar un poquito de intensidad en la parte externa del ojo. Vamos con la parte inferior del ojo, voy a utilizar el lápiz Vía Beneto de Nars. Lo voy a aplicar en la línea de agua llevando bien a todos los rinconcitos de las pestañas. Al marcar la línea de agua siempre se les queda acumulado producto en la raíz de las pestañas. Por lo tanto con una brochita 219 de MAC lo que voy a hacer es pasarla por la raíz y veis, ese resto de producto que queda, no hace falta que apliquemos más lápiz, lo vamos a difuminar, a integrar bien y nos va a servir como base de ahumado inferior. Con la brocha en esta posición en vez de en esta, voy a volver a coger Snake Bite y la voy a aplicar a ras de pestañas inferiores. Voy a basar la brocha Pro 54 para ahumar bien esta zona. Y ahora voy a volver a coger Chopper con esta misma brocha Pro 54 de Burlesque para terminar de ahumar todo con ese toque cálido que habíamos dado en la parte superior. Por último con esta sombra dorada de aquí, Half Baked, y una brocha 239 voy a dar ese punto de luz que lleva blanca. Vamos allá con la máscara de pestañas, voy a utilizar esta de Deli Plus para las pestañas inferiores. Y para las superiores la de Real de Berfic. Y vamos a terminar la mirada marcando la ceja. Voy a peinarla lo primero con la brocha 205 de Kiko. Voy a definir las cejas con este lápiz que es de Bully Brown y es el tono Grey. Las voy a marcar bastante porque ella las lleva bastante definidas, así que poquito a poco simplemente ir rellenando de la misma forma que yo ya tengo. Y para difuminar el lápiz vuelvo a pasar el buquillón de Kiko. Voy a fijar las cejas con el Guinea Brow de Velvet. Vamos ahora con el rostro. He utilizado la base Universal Fit de Kiko en el tono 05 Light Beige. Y para cubrir la ojera el Creamy Concealer en el tono Sand de Bully Brown. Ella lleva la piel muy cálida, por lo tanto quiero dar esa calidez a la piel con estos polvos iluminadores bronceadores que son Aruba de Bully Brown. Les voy a aplicar un poquito en las mejillas pero hacia atrás, como si fuera un ligero contorneado. Un poquito en la raíz del pelo. Y para esas mejillas voy a utilizar el colorete mineral Warm Soul de MAC. Con la brocha 168 de MAC lo aplico en la mejilla hacia atrás. Haciendo bastante hincapié en esta zona porque ella lo lleva bastante marcado el colorete. Voy a dar más luminosidad a la piel con este iluminador What's Up The Benefit. Y para terminar con esos labios tan bonitos que lleva voy a utilizar este labial de Lancome que es el tono número 100. Pues nada chicas, este es el look final. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, deditos arriba si así ha sido. Suscríbete a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse. Te dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de información donde somos una pequeña gran familia. Acuérdate también que tanto brochas como productos utilizados en el vídeo los vais a tener aquí en luciapuebla.com adjunto en un post. Pues nada chicas, como siempre muchísimas gracias por estar ahí y os mando millones de besos.